Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así Y en humilde pesebre ahí en Melel ha nacido el Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Al Rey de Israel Pasores y magos vinieron a ti a rendir adoración Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción Pues al mundo ha llegado el regalo de Dios Paz y salvación Alabanzas al Rey 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 Al Rey de Israel Y Emanuel Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Al Rey de Israel Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Al Rey de Israel Emmanuel Alabanzas al Rey